Con mi camión voy follado por el llano, cruzando rectas como el desierto tejano En chichilla amarillo será el mar, cuando mece el viento en el trigal Barifona, Tarazona, San Diego, Villa, Robledo, San Francisco, Quintanar, Monterrey, Alcazar, de San Juan Soy del llano, el pijo es mi nación, el océano no me causa la mínima impresión En la mancha nunca se pone el sol, las montañas y los valles me dan depresión Soy del llano Soy del llano De Sejano En California luchaba el coyote, en el toboso ligaba a Don Quijote Desde Cuenca hasta Albacete, cuanto más larga, más onda se mete La Nahuaca, Guarifona, Tarazona, San Diego, Villa, Robledo, San Francisco, Quintanar, Monterrey, Alcazar, de San Juan Soy del llano, el pijo es mi nación, el océano no me causa la mínima impresión En la mancha nunca se pone el sol, las montañas y los valles me dan depresión Soy del llano 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 Soy del llano, es mi coordinación, el océano no me causa La mínima impresión en la mancha, nunca se pone el sol Las montañas y los valles me dan depresión Soy del llano Soy del llano, soy del llano, soy del llano, soy del llano, soy del llano y de fejano Soy del llano